Hola que tal Misters, como están? Bienvenidos a mi canal, a un video más. Hoy les traigo una quick review de este figurón de Nightcrawler por parte de Marvel Legends de la serie de X-Men 97. Y esta es la nueva versión más actualizada de este personaje de Nightcrawler que hizo su debut en el capítulo 5 de X-Men 97. Esta super serie que está transmitida por Disney Plus, está brutal, si no la han visto, se la recomiendo a un millón. Y hoy vamos a revisar, vamos a abrir este figurón, pero antes de empezar quiero invitarlos a que se suscriban si aún no lo están, a mi canal y le den like a este super video para seguir trayendo las mejores reviews de las mejores figuras del coleccionismo. Y vamos a empezar por el empaque que como siempre trae aquí el logo de X-Men 97, dale like, el logo de Marvel Studios, una imagen ahí con las figuras, con los personajes de la primer wave, no entiendo por qué esta wave es la segunda. Aquí podemos ver un bonito arte con el personaje como lo vemos ahí en la serie de X-Men. De este lado vemos la figura con sus accesorios y aquí el nombre del personaje y la marca de Hasbro. En la parte de atrás vemos nuevamente el logotipo de Marvel Legends, las figuras que componen esta segunda wave que son Magneto Jean Grey, The X-Kitchener, The Goblin Queen, Cyclops y obviamente Nightcrawler. Este figurón que como les digo ha hecho su debut en el capítulo número 5 y la verdad se me hace muy cool este personaje, aunque lo vemos un poquito, se me hizo un poquito aniñado, no sé ustedes qué opinen, pero se me hizo un poquito aniñado ahí en la serie. Muy juguetón, un gatito, no sé yo, tenía otra idea de este personaje, la verdad no lo conozco mucho, solamente jugaba con él en las maquinitas de X-Men hace mucho tiempo, me gustaba como peleaba, etc. En aquellos tiempos, caray, pero me gusta mucho la imagen de este personaje, se ve muy cool ahí el traje, concepto ahí de que se teletransporta y sus ojos, su imagen que parece como si fuera un felino ahí nocturno, muy cool. Este monje azulito, como lo llamó Gambit en el último capítulo antes de partir en el capítulo número 5, que esperemos que lo revivan como revivieron al Profesor X en el capítulo 6. Bueno, ya les di muchos spoilers si no lo han visto, I'm sorry, pero esta serie me encanta y tenía que sacar unos comentarios sobre esta figura y la serie. Pero en fin, vámonos con la figura que es lo que nos interesa, vamos a abrirla y ahora vamos a proceder a abrir el empaque, de esta manera yo los abro. Por aquí pueden ver que tiene una abertura el stem blister, se mira que está despegado, entonces metemos el dedo y levantamos gentilmente para no dañar tanto el cartoncillo. Vamos a ver, me ha funcionado varias veces, lo abrimos de esta manera y pues si se hizo mierda, lo abrimos de esta manera y la caja pues ya no me importa la verdad, este blister no me interesa mucho. No coleccionan las cajas de estos empaques, vamos a ver la figura, está super cool, aquí la vemos en su blister, podemos ver que trae su cabeza alternativa y un poquito con los dientes de fuera, un poquito más amenazante, sus dos puños y nada más, no trae muchos accesorios, Pero solamente eso, vamos a sacarla del blister, de esta manera, vamos a sacar los accesorios. Y aquí tenemos al Nightcrawler totalmente basado en la serie animada de X-Men 97, por eso lo vemos con un look un poco distinto al que nos tiene acostumbrados Y por eso lo vemos también con una sombra muy remarcada en la frente, al igual que en la caricatura. Y pues esta figura aparentemente reutiliza el molde de su figura anterior de hace cuatro años, pero realmente yo la miro muy distinta y las piernas son un poco más gruesas. Si acaso el torso ahí puede ser que sea el mismo, pero esta figura trae más detallado, más esculpido, sobre todo ahí en las partes de los guantes, en los antebrazos, en las pantorrillas, trae muy bien definido. Y la otra figura pues se miraba que estaba nada más como pintada, muy alabraba, y pues realmente es una versión muy mejorada este Nightcrawler de la serie animada X-Men 97. Y podemos ver que este molde es un molde pinless, creo que la figura anterior de Nightcrawler traía sus pines ahí, esos pines horrendos que me disgustan, pero este es un tremendo molde, se mira muy cool, se siente muy cool en la mano. Vamos a ver por ahí un acercamiento al rostro de Nightcrawler, no más que gran esculpido, que gran diseño ahí, esa mancha que tiene en la frente, los ojos en color amarillo que resaltan mucho, ese color azulito muy cool en la cara, en el rostro y en el cabello. Ahí vemos que trae un wash en color azul, se ve muy cool, un tremendo esculpido en el cabello, se ve muy bien, muy impecable este trabajo de esculpido. Vemos por ahí que en los labios trae un ligero color azul diferente al rostro, es un azul más morado, está muy cool la verdad la figura, creo que me gusta más la figura aquí, que como se ve en el show, el show se mira un poquito, no sé, más joven, más aniñado diría yo, se ve muy aniñado el personaje, aquí da un look más amenazante. Se ve muy cool ahí las sombreras, están bien esculpidas, su color rojo, los músculos ahí bien marcados en todo el cuerpo, los abdominales, las manos, un poco más de luz. Ahí le bajamos un poquito el brillo a la cámara para que se noten más los detalles, como pueden ver ahí un buen esculpido ahí en las manos, en los dedos. Muy buen trabajo ahí de Hasbro, aquí vemos un pequeño error ahí en la pintura, una pequeña mancha en color rojo, pero lo demás está impecable, muy buen trabajo de pintura en el cuerpo, en el rostro, en el cabello, un tremendo wash. Vemos aquí en la cintura, en la cola, creo que la cola ahí le faltó un poquito de detalle, me hubiera gustado que le pusieran un poquito de wash, un poquito de wash oscuro para que se notara un poquito diferente, se mira muy plana el color, en color azul. Vemos que aquí en la imagen, en la serie vemos que trae un ligero wash ahí en color, bueno un sombreado en color azul más oscuro, pero se ve bien como quiera, se ve muy cool. Tremendo esculpido ahí en las piernas, en los pies, no sé si estos pies como los trae en forma de, no sé, en forma de garras, en forma de pezuñas, está muy cool ahí con la forma de un felino, un gato. Dale like. Y ahora vamos con las articulaciones, vamos a empezar con la cabeza, vamos a ver, obviamente tiene giro por completo, vamos a ver que también va hacia arriba, tiene articulación de bisagra, por lo tanto puede llegar a un super rango hacia arriba y hacia enfrente, wow, también tiene nada más toda la inclinación que tiene hacia enfrente, está brutal, brutal. Tiene una ligera inclinación hacia los lados, los brazos pueden girar por completo, tiene articulación de mariposa, la podemos ver, se nota, va bien hacia enfrente, pero le estorba obviamente esta hombrera, es de un plástico duro y no le permite lograr un poco más de rango, pero lo suficiente, vamos a ver que tanto va hacia atrás, hacia atrás va mejor, tiene nada más, que bien va hacia atrás la mariposa, le articulación doble en el codo, giro en el bíceps, giro en la muñeca y movimiento de bisagra en la mano, hacia enfrente y hacia atrás, miren nada más que buen rango tiene hacia enfrente, su up crunch, aunque se le deforma un poco la parte de la espalda y se le nota una joroba, o pueden ver, se ve un poquito mal, pero muy funcional, que va muy bien hacia enfrente, el abdomen, el up crunch, hacia atrás, va también súper bien, es nada más los rangos que puede lograr, la cintura le gira por completo, la pierna puede llegar hasta ese rango y va mejor hacia atrás, casi casi puede tocar su espalda con el pie, tiene un muy buen split, articulación doble en la rodilla y el clásico corte y giro en el muslo de Marvel Legends, el clásico, ah cabrón, esta vez no trae el clásico giro de pantorrilla de Marvel Legends, sin embargo en el pie si trae su clásico giro y un muy buen rango hacia enfrente, tiene nada más, y un muy buen rango de movimiento hacia enfrente y hacia atrás en el pie, cuenta con un movimiento circular en la cola, puede girar por completo para acomodarla a tu conveniencia, como si fuera una manecilla del reloj, como por ejemplo aquí es la una, y son las seis, y son las nueve, y aquí son las doce, pero no se puede moldear, no se puede articular, ya que tiene esta forma y ya no va a cambiar, al menos que la calientes, pues puede ser que cambie de forma, si calientas el plástico y lo moldeas a tu gusto, calentándolo y luego enfriándolo con agua fría de inmediato, una vez que la pongas en la posición que quieras, no estoy seguro, pero inténtelo, y pues en la punta de la cola trae su clásico, punta de flecha y muy cool, aunque como les digo, siento que le faltó un wash, pero en general se mira súper cool esta figura, pero no más, y ahora vamos a medir este Nightcrawler, y su estatura es de un poquito más de 6 pulgadas, aquí lo tenemos con toda la banda de X-Men, sus compañeros, del lado izquierdo está Storm, luego le sigue el difunto Gambito, que en paz descanse, luego Wolverine, que está de su mismo vuelo, y por último el líder de la banda Cyclops, se ve muy chido ahí junto a todos sus compañeros de la banda de X-Men, y guarda muy bien las proporciones del personaje en relación a sus compañeros, como podemos apreciar en esta comparativa. En resumen, esta es una buena actualización de este Nightcrawler, y si no tenías las anteriores figuras como yo, esta es una súper opción, y vas a quedar muy contento, más no satisfecho con los accesorios, ya que nos faltaron un efecto para usarse como teletransportación, y sus espadas de pirata, y también un poco más de articulación en las piernas, ya que no logra esas poses de felino, que usualmente hace en la serie, pero pues la única manera para lograrlo sería que esta figura la fabricara otra marca, así como SH Figuarts o Mayfek, que hacen excelentes figuras en articulación, y pues vamos a esperar, esperemos que sí pase en un futuro no muy lejos. Y bueno Visters, esto fue todo por hoy, nos vemos pronto, no se olviden darle like y suscríbanse, si les gustó el video, y si no les gustó también, apóyanos a todos los creadores de contenido, para seguir trayendo las mejores figuras y reviews a su hogar. Nos vemos, cuídense mucho, y nos despedimos con esta imagen muy tierna de Nightcrawler, y Gambito, que en paz descanse, so sad, los quiero mucho, bye bye.